¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos al review de Tenorshare 4UK, un software realmente muy pero muy bueno que les recomiendo para su dispositivo iOS, ya sea iPhone y iPad y obviamente también iPod Touch. Lo mejor de todo es que este software va a ser compatible con Windows y Mac OS, así es que no va a haber ningún problema porque está trabajando en las últimas versiones. ¿Y para qué nos va a servir Tenorshare 4UK? Prácticamente nos va a servir para desbloquear o hacer diferentes tipos de desbloqueo en nuestro dispositivo iOS. En este caso como ustedes pueden ver en la descripción, que por supuesto los links del programa para que vayan y vean su página se los voy a dejar abajo en la descripción. Vamos a poder eliminar la contraseña de 4 o 6 dígitos, el Touch ID y el Face ID, así como también vamos a poder eliminar el código de acceso Screen Time en segundos. Vamos a poder eliminar el Apple ID del iPhone, iPod o iPad sin contraseña por si se nos olvidó nuestra contraseña o tenemos algún dispositivo bloqueado por un Apple ID. También vamos a poder omitir la pantalla MDM y eliminar el perfil MDM y arreglar diferentes errores en iTunes sin ningún problema y es compatible, como les digo, con todos los dispositivos iOS. La verdad es que es un software que funciona bastante, bastante bien y bueno, aquí pueden ver los precios, así es que no olviden abajo checar la descripción. Vamos a ir directamente al software. Bien amigos, ya estamos aquí en Tenorshare 4 UK y bueno, prácticamente vamos a contar con muchas funciones para nuestros dispositivos iOS, como les expliqué. La primera de ellas va a ser eliminar el ID de Apple, que prácticamente aquí nos dice que va a eliminar el Apple ID de los dispositivos iOS por si tenemos algún dispositivo que se nos olvidó la contraseña de ese Apple ID y no lo podemos usar o si tenemos algún dispositivo bloqueado por un Apple ID, lo vamos a poder eliminar sin ningún tipo de problema para que nuestro dispositivo quede operativo. Entonces nos dirigiríamos a esta opción. La segunda opción es quitar tiempo de uso, que es quitar el código de tiempo en pantalla en los dispositivos iOS, que bueno, aquí prácticamente pues cada uno tiene sus instrucciones. Y el tercero va a ser omitir el MDM, que es la administración de dispositivos móviles, así es que realmente es un software muy bueno que lo vamos a poder ocupar para diferentes ocasiones para nuestro dispositivo iOS, así es que realmente estas son las opciones. Yo creo que la más importante es la de desbloquear el código de seguridad, que esta va a ser la que vamos a analizar profundamente. Bien amigos, aquí están viendo en pantalla mi dispositivo, que en este caso voy a ocupar un iPhone 6. En este caso vamos a suponer que tiene un bloqueo de iCloud, así es que prácticamente no lo podemos usar. Nos iríamos a esta opción que es desbloquear el código de seguridad. Y bueno, en este caso obviamente hay que conectar nuestro dispositivo iOS a la computadora mediante el cable Lightning y le tenemos que dar acceso para que se pueda conectar al programa. En este caso pueden ver que, bueno, nos dice que 4UK eliminará el código de bloqueo de pantalla en mi iPhone 6, que ya obviamente lo identificó. Y bueno, más abajo nos da la opción de iniciar el proceso, pero antes de eso debemos de leer unas aclaraciones, unas notas que obviamente nos dice que al hacer este proceso va a eliminar la contraseña de la pantalla y va a borrar los datos que se encuentran en el dispositivo. Pero vamos a poder restaurar una copia de seguridad después, así es que es muy importante que hagan un respaldo en iTunes o vía iCloud, si es que tienen la forma. Y la segunda que es el sistema de iOS se va a actualizar a la última versión que encuentre disponible 4UK. Y bueno, obviamente va a ser el proceso de eliminar el bloqueo de pantalla. Y como tercera es que aseguremos que el dispositivo tenga suficiente batería. Entonces, bueno, aquí obviamente aquí vamos a palomear esta opción. Y prácticamente es eso, nos va a actualizar nuestro dispositivo, pero aparte nos va a desbloquear pues el Apple ID. Así es que en este caso le daríamos a iniciar. Y bueno, aquí nos va a salir esta opción o esta pantalla en donde nos va a identificar el modelo, que en mi caso es un iPhone 6 y la última versión que encontró para mi dispositivo. Este iPhone 6 solamente llegó hasta iOS 12, entonces me encuentro la versión 12.5.5, pero va a funcionar perfectamente si ustedes están en iOS 15, iOS 14, iOS 13. Y para todos sus dispositivos, iPhone, iPod y iPad. Y por último nos dice que va a descargar directamente desde 4UK la última versión o la actualización de nuestro dispositivo. De hecho tienen la opción de, por ejemplo, si cuentan con un IPCW descargado de otra página, le pueden dar aquí en examinar. Y bueno, únicamente seleccionarían su IPCW, pero si no se quieren complicar, únicamente le van a dar en descargar. Y prácticamente aquí va a descargar el firmware o la actualización de nuestro dispositivo TenoShare 4UK. Obviamente esto depende del internet de su computadora. La verdad es que no está tardando mucho, así es que yo voy a regresar cuando se complete la descarga. Bien amigos, ya casi va a terminar. Ya va por el 94%. La verdad es que fue un proceso muy sencillo y está siendo muy rápido. Esto obviamente es dependiendo también su conexión a internet, pero conmigo se tardó alrededor de 10 minutos en descargar aproximadamente 3 GB. Así es que ya vamos a esperar a que se termine la descarga para continuar con el proceso de desbloqueo. Bien amigos, una vez que ya haya terminado de descargar el firmware exitosamente, ahí están viendo en la pantalla mi dispositivo, nos va a decir que bueno, ya va a empezar el proceso y lo mismo, las mismas notas que nos dio al empezar todo el proceso. Entonces le vamos a dar en iniciar y aquí va a empezar a quitar el código de seguridad de nuestro dispositivo. Aquí nos dice que mantengamos la red conectada y que no usemos el dispositivo durante el proceso. Así es que aquí es muy, muy importante que dejen su dispositivo conectado, que no lo muevan, que no lo traten de usar. Y bueno, aquí nos está diciendo un tiempo estimado de 3 minutos que va a ir descomprimiendo el firmware y una vez que lo descomprima ya va a pasar al paso de quitar el código de seguridad que prácticamente el dispositivo, como están viendo, nos los pone en DFU. Así es que bueno, en modo recuperación, como ustedes están viendo. Así es que es totalmente normal, amigos. De hecho, su dispositivo se va a reiniciar varias veces porque recuerden que va a ser prácticamente una actualización y el desbloqueo juntos. Así es que aquí simplemente es cuestión de dejar que se termine el proceso. Vamos a ver si sí sea completa en 10 minutos. Este proceso yo lo voy a dejar en cámara rápida para que ustedes vean todos los pasos por los que va a sufrir su dispositivo iOS. Así es que en un momento regresamos. Bien, amigos, como ustedes están viendo, ya va al 99%. Ya, de hecho, mi dispositivo se está reiniciando. Esta prácticamente ya es la fase final. Únicamente aquí ya se va a reiniciar nuestro dispositivo. Va a completarse llenando esa barrita que ustedes están viendo y posiblemente se reinicie una última vez y ahí ya va a iniciar su dispositivo para que ya ustedes puedan usar ese iPhone, iPod o iPad sin el Apple ID. Así es que bueno, la verdad es que vamos a comprobar que realmente funciona sin ningún tipo de problema. Así es que vamos a esperar. Bien, amigos, como ustedes están viendo, de hecho, ya aquí en el software en 4UK ya me dijo que el bloqueo se ha quitado con éxito y prácticamente una vez que ya nos salga esta pantalla ya vamos a poder cerrar TenoShare 4UK. Solamente hay que esperar a que nuestro dispositivo se reinicie normalmente. Nos dice que obviamente el iPhone se va a reiniciar, que solamente debemos de esperar un momento y que volverá a la normalidad. Así es que bueno, en este caso nos da también otras recomendaciones. Y bueno, prácticamente aquí ya podemos cerrar 4UK como les dije. Vamos a cerrarlo y vamos a esperar a que inicie nuestro dispositivo. Bien, amigos, ahí como ustedes están viendo ya inició mi iPhone. Aquí prácticamente ya solamente es cuestión de configurarlo como ustedes están viendo. Aquí le voy a enfocar un poquito. Básicamente es como si lo estuviéramos configurando por primera vez. Y de hecho ya una vez completando este proceso prácticamente van a notar que ya no les va a pedir el Apple ID de su dispositivo. Así es que la verdad es que es muy, muy buen software. Así es que bueno, aquí solamente es cuestión de configurarlo. En este caso, bueno, ya puse la contraseña de mi dispositivo. Únicamente vamos a esperar a que se termine de activar. Ahí nos dice que, bueno, este paso puede tardarse unos pocos segundos. Así es que es totalmente normal. Continuar. Esto lo vamos a configurar pues más tarde. Vamos a crear una nueva contraseña. La vamos a repetir. Y aquí, amigos, es donde les va a pedir el Apple ID. Aquí ustedes solamente le van a dar en la opción de aquí. Y aquí les va a salir, se les va a activar la opción que dice agregar después de la configuración. Le vamos a dar aquí. Le vamos a dar en no usar. Prácticamente van a ver que ya van a poder obviamente iniciar su dispositivo sin ningún tipo de problema. Si es que aquí únicamente es terminar de configurar. Y ahí pueden ver que ya nos dice bienvenido a tu iPhone. Listo, amigos. Como pueden ver ya está totalmente operativo. Bueno, amigos, espero les haya gustado muchísimo el review de Tenorshare 4UK. Recuerden que abajo en la descripción les voy a dejar los links para que vayan y le echen un vistazo. Y lo adquieran si les gustó. No olviden apoyar este video porque si vemos un gran apoyo podemos contactarnos con la compañía para que nos ofrezca licencias totalmente gratis para ustedes. Así es que no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones. Recuerden abajo están los links. Y bueno, amigos, ya saben que yo soy su amigo John Iphone. Y recuerden, el mundo de Apple en sus manos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.